Restaurante Blanco y Verde Disfruta de nuestras amplias y cómodas instalaciones de la mejor cocina tradicional y de vanguardia Estamos en calle Escriba Luna, número 3 esquina calle Manuel Benítez, El Cordobés Les brindamos profesionalidad, elegancia y cercanía Música 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 Buenas tardes Buenas tardes Conciliario de la Hermandad, don José Juan Jiménez Hueto, Junta de Gobierno Antiguos hermanos mayores Don Julián Urbano de Sotomayor, delegado de la Relación Institucional del Ayuntamiento Don Rafael Sacoaillón, concejal del Ayuntamiento Don Juan Pablo Cebrián Pozuelo, tesorero de la Unión de Banda de Córdoba Don Francisco Javier Pérez, de la Hermandad de la Soledad Doña Isabel Romero, de la Hermandad de la Soledad Don Florencio García Solís, de la Hermandad de la Estrella Hermanos de la Hermandad de la Santa Fá Bienvenidos todos a este acto de bendición del paño de la Santa Mujer Verónica en un evento que para mí es un auténtico privilegio tener el gusto de abrir esta ceremonia ya que hoy de artista va la cosa de artista va la cosa por la intervención de la Banda de la Estrella a la cual todos tenemos un especial cariño en esta hermandad y en esta parroquia por supuesto al artista que ha realizado el paño que en breve descubriremos porque podremos ver una auténtica obra de arte que no existe en la técnica de elaboración en la Semana Santa a nivel mundial por lo que él mismo había investigado y por supuesto en nuestra ciudad de Córdoba y también dar la bienvenida a Irene Gallardo que nada mejor que, o nadie mejor que ella que finalmente pues se convertirá casi que en cronista de la hermandad ya que han sido varios los actos que ha presentado como decía, el acto en sí pues va a costar de la intervención de la Banda de la Estrella con algunas marchas y posteriormente se bendecirá el paño de la Verónica y me gustaría hacerle una pequeña reflexión y es que no olvidemos nunca que no olvidemos nunca el episodio que refleja ese paño cuando el señor Nazareno el señor Nazareno de la Santa Fá cae camino del Calvario y la Verónica enjuga su rostro y queda plasmada la cara del señor que cuando miramos al señor bien en el paño o bien en su cara en su altar o en su altar móvil el martes santo recordemos el porqué se produce esa escena el porqué de esa sensación y el porqué hoy nos trae aquí les doy la bienvenida a todos espero que disfruten del acto y les dejo con la interpretación de la Banda de la Estrella gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 deseos de tu servidor, esponcerás que llevando consigo estos signos de fe y de piedad se esfuercen para irse transformando en la imagen de tu hijo, querida y reina, por los siglos de los siglos. Para mí la designación como artista creador del paño para la santa mujer Verónica de 2024, una obra con mi identidad artística para mi Semana Santa, para mi tierra, para mi ciudad llamada Corte. Después de todo lo vivido por la enfermedad y por las vicisitudes personales pasadas, he llegado a comprender por qué la máxima que tanto me repito y que siempre me acompaña en cada una de mis publicaciones. Hoy me cobran sentido, lo mejor está por aquí. Pero he llegado a lo soñado, toca mostrar lo que mis manos llevan 27 años realizando y que una querida hermana de mi ciudad confiaba en mí y a mi otra. La idea la tenía más que pensada, tomando cámaras, dedicar un tiempo considerable en su realización, lo que hoy ven que he tardado dos veces y dos días, sábado y domingo incluidos, 558 horas, 122 a los mes juntadas con aguja e hilo, con más de 55 colores diferentes, por lo que he conseguido la gloriosa plasticidad cromática que se plasma en este paño de la santa mujer Verónica. Este paño es único. Con esta técnica es el primero que se realiza para una semana salida. Toda la información que he buscado, así se me dice. Me empezaron a surgir ideas, entre ellas pensé el señor solo, pero ya estaba realizado. Y me acordé de la marcha de retención Nazareno de la Trinidad, con que esta agrupación acompañaba a este Nazareno por las calles de Córdoba. 22 años, dan para mucho. Con la ayuda de Quimito de Velasco, le realizo una serie de fotografías a la imagen del señor, justo su rostro, ya que era lo que iba a reflejar, junto con la fachada de la iglesia, completaría la visualización final, de ahí lo de Nazareno de la Trinidad. Asimismo, su apariencia también, ya que se presenta en forma de velo, algo apuntado por Eduardo Heredia, al estilo con el que se cubrían la cabeza de las mujeres hebreas. Ella se quitó en el momento del encuentro y al mujer justo del señor. La heredia me la tenía clara, pero conversando con mi amigo Urrui, ex hermano mayor del resucitado, me dijo, es bonita esa idea, pero que el señor quede bien reflejado, que se vea su rostro en el medio. Como podrán apreciar, cuando se acerque para contemplar el baño, la imagen del Nazareno aparece en primer plano, a modo de espejo, una de las características que lo hacen diferente. La otra característica, permite ver en la parte inferior de su barbilla, la parte, la puerta, perdón, principal de la iglesia, y a la altura de sus sienes, que culmina la corona de espinas, se entrevé con la misma pintura sobre plano la parte superior de la fachada del templo, en la que se aprecian las jarras con azucena, entre otros detalles del pórtico de la misma. Les invito a aproximarse y detenidamente observar cada detalle, así como alejarse unos metros para comprobar el trampantojo que hace posible interpretar que aparentemente es una fotografía. Concluyo mi alocución argumentando lo que he deseado expresar con esta imagen de su faz en el paño. Yo soy Jesús, yo soy Iglesia, yo soy Nazareno de la Trinidad. Muchas gracias. 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 Llegamos a las postrimerías de este esperado acto y lo hacemos desde el agradecimiento a los presentes por acompañarnos en este mediodía cargado de emociones y de ambiente cofrade y a los miembros de la agrupación musical de la redención por su inestimable participación y por su calidad musical. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible también este acompañamiento. A continuación, José Manuel Ellón entregará unos recuerdos de este acto, por lo que ruego, si son tan amables, que se acerquen al previsterio, don José Juan, don Enrique Sengherón, don Eduardo Heredia. Eduardo, acércate, que te van a entregar un recuerdo. Don Manuel Luque Bellido, don Joaquín de Velasco Porras y doña Charo Aillón Sicilia. Por favor, sean tan amables. Gracias. 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 Muchas gracias a todos los asistentes por haber venido a acompañarme hoy en este acto tan importante para mí y ya va a concluir, pero voy a ver si soy capaz de tirarle un poquito al director de Redención y que no se vaya tan solamente con el himno nacional, que es lo que iban a interpretar ahora, sino me estoy acordando de cuando yo formé parte de ello en 2017, se montó varias marchas, pero entre ellas una que se presentaba en Málaga, su compositor es José Manuel Mena Herbá, y lleva por título En la Cena del Señor. Y quisiera pedirle a la banda que por favor, hoy antes de irse, la interpreten aquí, si es posible. Málaga 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Muchas gracias. La verdad que sí, estaba muy ilusionado desde que se me propuso la idea y desde que empezamos ya a contactar Enrique y yo, plasmando una idea otra a otra y hasta que ha llegado el día de hoy y se ha podido presentar. Pues Enrique, que es el hermano mayor de la hermandad de Santa Fá, muchísimas gracias por la acogida a Cordafem una vez más, siempre facilitando el trabajo a los medios, que es de agradecer y un día importantísimo también para la hermandad de la Trinidad. Pues efectivamente, un día importantísimo para nosotros. Gracias a vosotros por venir, porque al final nadie seríamos nada sin los medios de comunicación y yo creo que era algo que había que enseñar y que tenía que verse bien visto porque, bueno, el paño es una maravilla. Te invito a todo el mundo que se acerque a verlo a la parroquia de la Trinidad porque va a estar expuesto a esta Semana Santa en el altar de la Verónica y es una auténtica obra de arte, es una cosa grandiosa. ¿Qué supone para la hermandad de Santa Fá confiar un trabajo de esa envergadura, un artista de la talla de José Manuel Aillón? Bueno, pues fíjate, venimos hoy a domingo, venimos de un sábado complejo con los riesgos y con los carteles y con las escenificaciones que salen en los medios, ¿no? En nuestra imagen, o sea que al final cuando tú encargas un trabajo así, tienes que tener claro que el artista que hay detrás, como es el caso de José Manuel, pues va a tener el respeto, la forma de tratar y luego, por supuesto, la clase y el estilo de hacerlo, ¿no? Es algo único, nosotros tenemos muchos paños de Verónica pintados, de grandes artistas, pero no existía el caso ni nos imaginábamos hasta que Eduardo Heredia, pues, contactó con él y entre los dos lo tramaron, nos imaginábamos que, bueno, que podía ser una cosa única y que efectivamente así lo va a ser y que, bueno, entra en el patrimonio de la hermandad. Menudo tández, Eduardo Heredia, José Manuel Aillón, la hermandad de Santa Fá, que siempre que nos presenta un proyecto, un proyecto de envergadura, ¿cómo habéis vivido ese trabajo conjunto entre Eduardo y tú? Pues la verdad que es muy gustoso porque Eduardo es una persona que te orienta y te ayuda muchísimo desde la misma simbología del paño, incluso como se ha terminado porque todos los paños de la Santa Fá, de aquí de la Trinidad, tienen el corte recto y este es el primero que se hace en forma de velo y encima con la técnica de la pintura a la aguja, lo que hace que sea también más exclusivo y único. Imagino que habrás tenido también en cuenta cómo se va a ver, lógicamente, una obra que se va a ver en el paso del Señor de la Trinidad, cómo la perspectiva que va a tomar en el paso, ¿no? Imagino que eso también a nivel de la risa de la obra se tiene mucho en cuenta, ¿no? La verdad es que sí, dentro de la figura, la posicionamiento, va a haber momentos donde sí se va a poder ver el pañol completo, depende para dónde vayas ideando el misterio. Y si te pillan una primera planta, obviamente vas a ver la obra perfectamente. Y si no, como ha dicho el hermano mayor, va a estar expuesto desde ahora hasta Semana Santa y luego posteriormente se va a quedar también un tiempo. ¿Qué horario tenemos de visita, aparte de las misas de la Trinidad? Bueno, pues gracias a Dios la parroquia de la Trinidad está abierta como una farmacia de guardia, ¿no? Porque siempre tiene acto desde las 8 de la mañana, abre las puertas hasta mediodía hasta las 1 y por la tarde desde las 5 hasta las 8 y media. Invito también, que fue una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, a crear la trasera del paño. Es una auténtica maravilla el ver cómo algo que está hecho de aguja e hilo, en la trasera tiene la perfección que tiene, que parece que se han hecho por dos caras perfectamente distintas. Bueno, pues lo que está claro es que todo el mundo que ha llenado hoy, ha sobrepasado todas las predicciones, la Trinidad llena, imagino que eso para la hermandad, para un artista, yo creo que es el mayor refrendo a ese esfuerzo que hacéis por parte de los cofrades y que hacéis por parte de los artistas. La verdad es que yo tampoco me lo esperaba. Yo sabía que el tándem que íbamos a formar Irene Gallardo con la presentación y Redención, yo sabía que un tironcillo iba a tener, pero lo que hoy ha habido aquí no me lo esperaba. Desbordamiento por mi parte, mucha gente. Y me ha agradado el comportamiento que han estado quietos hasta el final, hasta que el último músico no se ha ido. Perfecto. Chapo para la asistencia del público. José Manuel Ayer, muchísimas gracias. Enhorabuena. Por supuesto también el agradecimiento a nuestra compañera Irene Gallardo, que siempre nos presta todas las facilidades para que nuestro trabajo sea más fácil, que también hay que agradecer y que este sea uno de los muchos proyectos que queremos ver tú y yo en la Semana Santa de Córdoba. Espero que así sea. Yo las puertas las tengo abiertas. Y por supuesto a la Hermandad de Santa Fe. Enhorabuena porque es un proyecto de envergadura de esta calidad de la que nos tiene acostumbrados la Hermandad de la Santa Fe y por supuesto que un artista de la tierra, no puede ser de otra manera. Sí, además como tú has dicho, que esto va a ser el primero de muchos y tendremos siempre la suerte y el orgullo de poder decir que no lo hizo a nosotros. Porque estoy seguro que a partir de aquí José Manuel tendrá mucho trabajo porque el que vea la obra quedará prendado. ¿Qué está ahí a la Semana Santa? Estamos, bueno, a punto ya del miércoles de ceniza y preparando ya los cultos, los quinarios, todos los repartos de túnica, en fin, todo ya en marcha. ¿Cómo se presenta? Pues muy bien, con muchísima ilusión. Yo para mí mi primer mandato en una cofredía que me la he encontrado en su punto máximo y la responsabilidad de mantenerla como está, como mínimo, y sobre todo, bueno, pues descubrir un poco todas esas expectativas de los niños, de todos aquellos jóvenes que se nos acercan, que vienen a disfrutar de su Marte Santo y de su primera toma de contacto con la cofredía. Menuda papeleta de sitio y que vas a disfrutar ahora al máximo, por lo tanto. Pues sí, 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 desde luego, a partir de que ya salgamos y estamos en la calle, creo que sí, que disfrutaréis algo. Bueno, lo bueno, la hermandad de Santa Fe, José Manuel y yo, nuestra compañera Irene Gallardo y un día importante para la Semana Santa de Córdoba, para su patrimonio y que, bueno, que esto tiene sabor a Córdoba, como nosotros nos gusta.